¡Buenos días! Hoy es viernes y nos vamos a un sitio muy guay. Por aquí tengo al gordete. Hola. Hola, colegui. ¿Qué? ¿Ya estás cambiadito? Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Eh? ¡Ay, ese diente! ¡Ay, lo que me duele este diente! A ver cómo va. A ver cómo va este diente. ¡No te queda nada! ¡No te queda nada! ¡Que no! ¿Necesitas ayuda, papá? ¡Madre mía! ¡No me agravas! ¡No me agravas! ¡Hijo, que tengo que salir bien! ¿Cómo meto esto aquí? ¡Ya está! ¡Hijo, bien! ¡Chota! 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 ¡No me agravas! Así, así está bien, venga. ¡O así! ¡Qué guerra, por Dios! ¡No me agravas! Todo el mundo tiene esta guerra para salir de casa, ¿de verdad? ¡Calla, calla un rato, por favor! Todo el mundo tiene esta guerra para salir de casa, ¿de verdad? Que si no me quiero poner el chándal, que si no me quiero poner la cazadora, que si no me quiero poner las zapatillas... ¡De verdad, que guerra todos los días para salir de casa! Y es que yo no sé si soy la única o qué, pero ponte la chaqueta, no tienes chaqueta. Ponte el gorro, no quiero gorro. Ponte el pantalón, no, primero las zapatillas, no. Oscar, primero el pantalón. ¡Madre mía! ¡De verdad, que todos los días con la misma guerra! Ya, pero tengo que quitarlo cuando te lo pongas, cariño, porque no sabemos si te vale. Por favor, ¿te lo puedes poner? ¡Claro, así, así como... ¡Póntela! ¡Venga, ponte esa, va! Entre el yo solito. Por aquí, por aquí. ¡Tú solito, eh, tú solito! ¡Muy bien! ¡Guau, tú solito! ¡Ay, qué bien te queda! Un poco así grande, pero bien. Jolina, es que es una 5 o 6 y el niño tiene dos años y medio, madre mía. ¡Mira! Está grande, no, está fenomenal. ¡Calla, mamá! ¡Ya está, ya, ya sea! ¡Que se ha puesto la chaqueta después de media hora! ¡Mira, mira, mira lo que hace papá! ¡Toma ya! ¡Conseguido! ¡Tío guapo! ¡Tíranos un beso! ¡Muy bien! ¡Oye, qué guapo vas! ¡Muy bien! Solo hemos tardado media hora en vestirte. ¡Bien! ¡Ale, adiós, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y por aquí el otro! ¡No! ¡Hijo, qué pesadilla tu hermano, ¿verdad? ¡Eh! Que sí, tú le quieres también, ¿sí? Oye, ¿dónde vamos hoy? ¿Sabéis dónde vamos hoy? Hoy vamos a ver un centro donde hacen fisioterapia en agua, que es lo que nos comentaron que necesitaba Héctor el otro día, para los músculos y tal. Y, ¿te apetece o no? ¿Sí? Para nadar así. ¿Eh? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos cuentan. Estoy súper emocionada porque me apetece un montón. Porque creo que está en el momento, está ahora espabilando un montón y creo que si ahora le metemos un poquitín de caña y tal, yo creo que se va a notar muchísimo el cambio. ¿Así que nos vamos o qué? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Nos vamos? Por cierto, os voy a presentar a alguien que no os he presentado hasta ahora. Héctor, que estamos aquí. ¡Oye! Bueno, pues él no quiere mirar. Os presento a mi pelo. Es que ayer me duché y no me lo peiné. Y mi pelo es este. ¿Qué hacemos con este pelo? Es que este pelo no se puede hacer nada. O me hago que me ponga unas ondas o algo o así vamos. Así que hoy toca ir sin peinar. Yo sé que muchos me vais a decir, ay, es que yo lo tengo rizado y lo quiero tener así y liso ya. Pues yo no. Yo quiero que tenga algo de forma porque es que este pelo... Mi marido dice que es de maruja. ¿Qué creéis? En fin. Mi pelo y yo. Y Héctor, nos vamos. Hemos llegado y mirad. A ver qué hago. Mi chico. Que siempre me toca despertarlo, pobre. Si le meto en el carrito y no se despierta porque si le llevo en el grupo cero este no tengo mantita. Entonces parece que hace un poquitín de frío. ¿Os podéis creer que para salir del parking me han tenido que parar los coches de la rampa? Por esta rampa. Por donde pasan los coches porque no hay acceso ni rampa para subir con el carrito. Pero es que todos los ascensores paran en el menos uno. Entonces no hay manera de subir con carrito. Lo cierto es que hay escalera para menos válido. Pero bueno, vale, pero ostras. Que me he recorrido todo el parking para salir con el carrito y no había manera de salir con el carrito. En fin. Bueno, no hay mal que por dios no venga porque seguro que he quemado tres calorías. Vale, ya estoy en ruta. Llevo el GPS en puesto. Estoy un poco torpe. Esto es un centro de fisioterapia con hidroterapia. Voy a hablar con ellos para ver si aquí pueden tratar a Héctor. Porque Héctor lo que necesita, digamos que él, como os comentaba en el otro vídeo, él tiene los músculos como muy compactos. Entonces lo que necesita es un poco de fisioterapia para descensar los músculos, pero fisioterapia en el agua. Porque el calorcito es lo que le va a hacer que, pues que estense mejor. Entonces luego que pueda hacer los movimientos mejor y todo. Así que, ahora os cuento a ver. A ver si tienen lo que necesitamos. ¿Dónde vamos? Te has despertado, ¿verdad cariño? Te has despertado. Bueno, venga, pues vamos. Venga, cariño. Venga. Estamos esperando. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es este tío guapo? Tío guapo. ¡Ay! ¡Ay la cámara! ¡Ay la cámara! ¿Dónde estás? ¿Esa mano? ¿Eh? Cuórdete. 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 Cuórdete, cuórdete. A ver. ¿Dónde estás tú? Ana, mírame qué pancho. Aquí tumbado. Oye. ¿No te mueves? Estoy viendo a ver, ¿no? ¿De qué va esto un poco? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la Bartola, vas a coquedarte. Yo es que pensé que esto era solamente con el flotador hasta los seis meses. Claro, es que es hasta los seis solo. Lo que pasa que... Como va con retrasillo, ¿no? Teniendo en cuenta su caso, pues vamos a ver si... Si le viene bien hoy y le podemos ayudar, pues... Pues genial. Lo que pasa es que ya al empezar a tener más fuerza, pues es lo que tienden atrás hacia atrás. Claro. Entonces hay que estar más pendiente. ¿Qué te hace? No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto que tiene muñecos? No. No, 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 no. No, 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 no. Hay que secarlo bien. Es el casco, pero no puedes cogerlo todo Ay, qué pelos Ay, qué pelos me he dejado Ay, qué pelos me he dejado Ay, ay, ay Vamos a secarnos, ¿vale? Qué chico más guapo hay, ¿verdad? Hola, tío guapo ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? Hola, príncipe, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Quién estaba por ahí? ¿Quién estaba? ¿Quién apareció? ¿Era otro Héctor? ¿Quién estaba por ahí? 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 ¡Venga, venga, venga, vá 마! ¡Bien, bien! ¡Toma! ¡Muy bien, cariño! ¡Toma! En famille, tu solitoope. ¡Bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Toma,nięcia, campeón! ¡Olé! ¡Toma! ya, claro, toma te la mereces, que la has hecho muy bien ay, que rica está se ha volteado para los dos lados te has volteado para los dos lados como mayor que sí, se ha volteado para los dos lados nunca jamás lo había hecho para que veáis lo que funciona al trabajar y trabajar y trabajar claro, se ve que al destencharle los músculos, bueno, entre el agua calentita y luego el masajito claro, se ve que él se ha encontrado luego como más suelto y más cómodo y se ha volteado para los dos lados y después de la primera vez viene la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta ay a ver, iba sin el casco y iba muy destensado, pero ¿sabes aquello que dicen de que cuando lo hacen una vez? pues ya, lo vuelven a hacer pues estoy súper contenta ay, que me gusta me voy muy contenta ay, que se ha volteado para las dos partes que aparte de que ha disfrutado un montón porque es que le he visto que ha disfrutado un montón en el agua luego es que le he visto como súper suelto ay, que contenta voy, que tontería pero que contenta luego os voy a poner la descripción del sitio porque me ha encantado y os lo recomiendo 100% no solo para que vengan los debes a disfrutar porque con el agua disfrutan un montón sino porque es que tratan un montón de cosas recuerdo que Oscar tuvo un montón de cólicos y ahora de repente si lo hubiera sabido es que me hubiera venido una vez por semana para que lo hubieran tratado los cólicos porque se quedan súper relajaditos me ha encantado ay espero que os haya gustado tanto como a mí el vlog de hoy al fin y al cabo puedo decir que a los 7 meses mi hijo ya se ha volteado de las dos de las dos posiciones o sea, de abajo de boca arriba hacia abajo pero para el lado derecho y para el lado izquierdo y es algo que a priori hace 3 meses no iba a ser tan fácil de decir porque hace 3 meses el niño tenía un retraso motor de 2 meses y pico casi 3 meses entonces, pues oye estoy muy contenta muy contenta hoy muy contenta porque al final lo que cuenta es que todo lo que estoy haciendo por él vale y todo cuenta pues oye que un día le llevo a osteopatía craneal cuenta que un día le llevo a fisioterapia con hidroterapia cuenta que le estás llevando a rehabilitación cuenta los ejercicios que hago con él en casa que son muy duros pues también cuentan pues oye hace 3 meses yo no hubiera pensado que mi hijo con 7 meses se hubiera volteado el solito ahora hace falta pues que coja su ritmo vale y que vaya haciéndolo pero pues estoy muy contenta porque a priori esto se supone que no iba a pasar o sea que la evolución no iba a ser tan tan rápida y tan buena así que pues no sé siento mucho orgullo ¿sabes? mucho orgullo de saber que todo el esfuerzo y que todo el de aquí para allá que estoy teniendo y el de estar todos los días de la ceca a la meca están sirviendo para algo y que mi hijo está respondiendo bien y ¿sabéis una cosa? pues que últimamente tengo que pasar todavía por vamos el día 1 a a la revisión de rehabilitación de la doctora rehabilitadora ¿vale? pero a priori todos los especialistas que le están viendo me están diciendo que ellos no consideran que tenga retraso motor como tal ya sino que consideran que es la hipertonía de los brazos y de las piernas las que está haciendo que no pueda evolucionar de manera correcta porque en el momento en el que todos los fisios le tocan y le deshacen un poquito esa tensión que tienen y le destensan el niño trabaja muchísimo mejor entonces digamos como que desaparece un poquito ese retraso motor que viene acompañándole durante todo este tiempo así que bueno pues a la espera de la resonancia que tenemos el día 30 que sabéis que os lo he dicho y a la espera de volver a pasar por la doctora por la revisión de la doctora rehabilitadora del día 1 considero que está evolucionando tan tan bien que os diría que vamos o sea que ni ellos pensaban que estaba evolucionando así os lo diré porque yo soy su madre entonces os tengo que decir eso porque soy su madre así que nada que estoy muy contenta muy contenta muy contenta y que espero que vosotras estéis igual de contentas de ver a mi gordete como se ha volteado la primera vez no le he pillado porque estaba súper nerviosa porque dijo que se voltea que se voltea que lo ha conseguido jolín hasta ahora no lo había conseguido ni una sola vez y ahora de repente vais a voltearlo las dos veces así que nada espero que estéis igual de orgullosas de mi gordete que yo y espero que os haya gustado si os ha gustado que yo creo que sí os tiene que haber gustado este vlog le dais a un like por fin y nada suscribiros suscribiros y darle a la campanita y así os enteréis de todo chau